Investigadores del Instituto Nacional de Pesca y NaPesca realizan estudios sobre patrones de migración y abundancia estacional del tiburón en la costa occidental de Baja California y en las costas de Nayarit. El propósito es obtener información biológica y pesquera para promover la sustentabilidad de las principales pesquerías de esta especie. Los datos obtenidos permitirán la actualización de la Carta Nacional Pesquera. Entre los resultados que han arrojado dichos estudios, destacan la confirmación de la presencia permanente del tiburón maco en la bahía Sebastián Vizcaíno, cuando se le consideraba estacional.